¿Es una broma, Crusaders? ¡Podemos hacer más que eso! Esperamos nuestros Cutie Marks hace tiempo. Nadie sabe cuál será el fin. Ya lo intentamos sin parar y lo haremos más y más. Porque las Crusaders no se rendirán. La Cutie Mark, ya la encontraremos. La Cutie Mark, pronto la descubriremos. Un gran premio será nuestra Cutie Mark. ¡Esa es la actitud correcta! ¡Crusaders para siempre! Esperamos nuestros Cutie Marks hace tiempo. No sabíamos cuál iba a ser. Lo intentamos sin parar y lo haremos siempre más. Porque las Crusaders no se rendirán. Ya sabemos por qué tanto tardó. Nuestro viaje aquí realmente no acabó. Más que una marca ahora será. Un lugar para iniciar. Una aventura que acaba de empezar. Con Cutie Marks. Vamos siempre a demostrar. Con Cutie Marks. Y a otros vamos a ayudar. Un gran premio ahora es. Nuestra Cutie Marks. Muy bien, ponis. Prepárense para la mayor celebración. ¡Celebración cute! ¡Celebración de historia! ¡Ay, caramelo! Si papá y mamá estuvieran aquí, estarían orgullosos de ti. Gracias, Applejack. Ahora ve allá a festejar con tus amigas. normally. Orgullosa estoy, amiguito. Me enseñaste algo hoy. Inspiraste a cada pone aquí en ecuestria. Y me inspiraste a mí Sus cutie marks Mucho orgullo ahora nos dan Sus cutie marks Fuerte vamos a cantar Un gran premio ahora son Sus tres cutie marks Entonces, ¿qué opinan, Crusaders? ¿Valió la pena esperar por estas cutie marks o no? ¡Sí! Estoy ansiosa por ver a quién ayudaremos ahora Éramos solo tres Crusaders que querían ver Que había en nuestro interior Quizá un destino mejor Amigas, siempre así Hay que empezar otra vez Aventuras que no tengan fin Con cutie marks Vamos siempre a demostrar Con cutie marks Y a otros vamos a ayudar Un gran premio es realidad Nuestras cutie marks Nuestras cutie marks Un gran premio es realidad Gracias.